La canción me encanta Cuando me sientas sola, quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Ay, mira, cuando llegue ese momento No habrá pena ni tristezas, no habrá envidia ni rencones Solo sé que mis amores siempre fueran para ti Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el ocaso, mi amor, siempre conmigo Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda, yo tengo para darte cariño Una vida nueva Ay, ay, mira, cuando llegue ese momento No habrá pena ni tristezas, no habrá envidia ni rencones Solo sé que mis amores, solo sé que mis amores Si, 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 si